Javier Corpa, portavoz del Grupo Municipal Socialista, ¿nos puede hacer una valoración del pleno del mes de junio? Bueno, pues un pleno extraordinario que yo quiero recordar que solicitó el Partido Socialista. La pasada semana había un punto en el orden del día del pleno ordinario que era muy importante, era aprobar inversiones financieramente sostenibles con cargo al superávit y en este caso, bueno, pues nosotros entendíamos que estas inversiones pasaban porque los grupos de la oposición pudiéramos ser partícipes de poder hacer propuestas para mejorar nuestra ciudad y bueno, finalmente la alcaldesa no le ha quedado otra que convocar este pleno extraordinario porque vio que en el pasado pleno pues no salió adelante este punto y nosotros lo dijimos para que quedara reflejado en el acta que no es que estuviéramos en contra de todas las actuaciones, de alguna sí, sino que el problema era de fondo y el problema es que el equipo de gobierno tiene que entender que no tiene mayoría absoluta, que se tiene que sentar a negociar con el resto de grupos, que tiene que escuchar las propuestas que hagan el resto de partidos políticos porque tan legítimos son ellos representantes de la ciudadanía como lo somos el resto de grupos de la corporación. Y en este caso, bueno, pues sí que se celebró ayer el pleno extraordinario y en este el Partido Socialista votó a favor de algunas iniciativas que llevaba el equipo de gobierno, planteamos que se sacaran aquellas con las que no estábamos de acuerdo y esto ha dado pie a que próximamente, en un próximo pleno municipal, se aprueben en este caso propuestas que ha hecho el Partido Socialista, que para nosotros son muy importantes. En este caso, por destacar algunas, hemos planteado la adecuación integral de la calle Zumárraga y de la calle Beasaín, hemos planteado la rehabilitación de la fachada de la casa consistorial, que como se puede ver actualmente, aquellos vecinos que pasen por Plaza España, bueno, pues se encuentra vallada por peligro de desprendimientos, es una seña de identidad de nuestra ciudad y veamos importante una actuación urgente en la fachada. Hemos planteado también la prolongación de la actuación que se está llevando a cabo en la avenida San Sebastián para ganar también plazas de aparcamiento en una zona que va desde la plaza de Ondarreta a la plaza de Montegorbea y donde se pueden sacar o se pueden ganar plazas de aparcamiento respetando siempre las zonas ajardinadas y el arbolado. Hemos planteado una actuación de un colector que nos parece importante, puesto que en el plan director del canal de Isabel II se señalan que se tienen que hacer de manera, bueno, urgente, algunas actuaciones, que es el colector de la calle de la presa, que también se ha incluido en estas inversiones, un plan de arbolado dotado de 50.000 euros que creemos que es necesario en San Fernando. Estamos viendo que, bueno, pues porque unos se secan, porque otros se cortan y porque otros se caen, al final no se están reponiendo estos árboles que se están perdiendo. Y creamos importante tener una partida presupuestaria amplia, estamos hablando de 50.000 euros, para que se pueda llevar a cabo un plan de arbolado. Y, por ejemplo, por destacar otra, pues una partida de 100.000 euros para eliminación de barreras arquitectónicas. Yo aquí quiero decir que, históricamente, en el Ayuntamiento de San Fernando de Nárez, desde hace mucho tiempo se dedicaba a una partida importante para la eliminación de barreras arquitectónicas y, en este caso, puesto que no tenemos presupuesto municipal y en el que aprobó el equipo de gobierno en solitario, en junta de gobierno, no se recogía ninguna inversión, pues creemos que, después de tantos años sin invertir en eliminación de barreras arquitectónicas, era muy importante incluir una dotación presupuestaria. Por tanto, desde el Partido Socialista hemos dado una lección al equipo de gobierno, bueno, pues enseñándoles a lo que es la democracia, obligándoles a sentarse, obligándoles a negociar y obligándoles a que escuchen, al menos, las propuestas que el Partido Socialista y otros grupos o concejales han tenido oportunidad de hacer. Como he dicho, nosotros hemos cedido en algunas cuestiones, el equipo de gobierno ha tenido que ceder en otras, pero, en definitiva, han salido propuestas para mejorar la vida de los vecinos y vecinas de San Fernando. Y yo sí quiero lamentar la actitud del Partido Popular, un Partido Popular carente de propuestas, carente de ideas y que no ha sido capaz, bueno, ni de consensuar ni siquiera de presentar ninguna propuesta de inversión para San Fernando. Y esto a mí me lleva a una reflexión que seguramente le llevará a muchos vecinos y vecinas. Y es que el Partido Popular de San Fernando, bueno, pues o bien no quiere mejorar nuestra ciudad o bien, de manera partidista, bueno, pues plantea pasar de puntillas por un pleno tan importante, como digo, para aprobar en definitiva inversiones que mejoren nuestra ciudad. Desde el Partido Socialista estamos satisfechos en este sentido y ya nos queda, pues estar muy vigilantes de que el equipo de gobierno cumpla con estos compromisos, con los compromisos que van a salir aprobados de propuestas del Partido Socialista y con otros compromisos que hemos apoyado en el día de ayer que ha llevado el equipo de gobierno y que, en algunos casos, es cierto que eran acuerdos plenarios. Y, por ejemplo, y ya terminando, para nosotros va a ser una prioridad que entre las inversiones que ayer se aprobaron se cumpla un acuerdo plenario, que es una reivindicación histórica del Club Patinerón, una moción que presentó el Partido Socialista, que es cubrir una pista de patinaje para que, por fin, bueno, pues nuestras jóvenes que practican este deporte tengan un espacio adecuado para poder practicarlo. Y, como digo, tanto las propuestas aprobadas ayer como las que se van a aprobar vamos a estar muy encima del equipo de gobierno, haciendo un seguimiento para que se cumplan en beneficio de nuestros vecinos y de nuestras vecinas y, por tanto, en mejorar nuestra ciudad.